El Partido de la Liberación Dominicana de antemano pronostica un impase con relación a la aprobación de la Ley de Partidos Políticos y Reforma Electoral debido al condicionamiento que hace el Partido Revolucionario Moderno de que primero se deben designar los jueces del Tribunal Superior Electoral para luego conocer el proyecto legislativo. Paloma Félix nos presenta los detalles. En ese sentido, César Pina Toribio, delegado político del Partido de Gobierno, aseguró que al PRM no le interesa la Ley de Partidos Políticos ni reforma electoral. Les interesa exclusivamente lograr posiciones y presionar en ese sentido, evadiendo entonces la discusión y presentación de estos proyectos de leyes. Mientras que los partidos Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano explican que se hace necesario aprobar las leyes y las nuevas designaciones del Tribunal Electoral. Las cosas se pueden llevar de manera no separada, sino establecer la agenda de un diálogo y establecer el momento en que se va a discutir cada uno de sus actividades. Lo que deseamos es que se asuma con la responsabilidad que ameritan los dos casos. Para el presidente del TCE, Mariano Rodríguez, la realización de un código y no una legislación es más beneficioso. Es decir, un código electoral es más que la recopilación de todas las disposiciones jurídicos electorales que tienen que ver con el sistema electoral. Por otro lado, los delegados políticos ante la Junta Central Electoral participaron en una audiencia pública del organismo comercial para tratar sobre la distribución de los recursos económicos y posición en la boleta electoral. Dispongan del tiempo necesario para depositar escritos ampliatorios de sus conclusiones y los documentos que estimen pertinentes. Al mismo tiempo, esta Junta Central Electoral se reserva el fallo. Sobre el debate de la ley de partidos políticos, se prevé que sea este mes de enero cuando se reúnan los representantes de las organizaciones políticas con la mediación de Monseñor Agripino Núñez Collado. Paloma Félix, NCDN.